¡Qué guapos son, tío! Con la cámara no se aprecia apenas Se ven como si se vean pequeñitos y lejanos Mira qué guapos vuelan, tío Mira qué bonito Apareceremos en las noticias Dos chicos atacados por los cuervos O sea, por los cuervos Por los buitres en Urbasa Nos están cercando ya, tío Están todos encima nuestro Mira, mira para arriba Mira, mira cómo nos están cercando ya ¡Qué guapo, chaval! Cómo suben para arriba toda la hostia ¿Has contado, chiqui? ¿Cuántos hay? ¿Has contado?